¡Suscríbete al canal! 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 Imaginar que vais a entrar en un bar, ¿no? Estáis por la noche de fiesta No sé si lo vais a ver porque pensé que la tele iba a ser más grande Pero bueno... Yo entro en un bar, ¿no? Estáis de fiesta, pum pum Y lo típico, entramos al bar y vamos hasta el fondo y vamos mirándose Así con el rabío del ojo Vale, y voy viendo Y veo un set y... Ahí no hay ningún afectivo Descarto siendo mi test A ver al otro lado ¡Hostia! Ahí hay una tía que me mola A ver, a ver, que vemos... ¿Cómo es el set? A ver, a ver... ¡Listo! ¡Uy! Seguro que alguno es el novio Ya está a vuestro cero y diciendo... Seguro que me van a cazar una hostia Como la entre... Descarto ser... El cerebro va descartando ya, ¿no? Esto para acá, esto para allá, esto para acá, esto para allá Tiene novio, pero yo creo que soy capaz de asesinarlo Yo me veo con habilidades sociales como para... Bueno, ya veremos a ver si realmente hay novio o no hay novio O puede ser el mixto... En vez de mixto, solo chicas, ¿no? También, vale, tenemos un grupo de chicas Entonces, venga, este grupo sí que puedo ir a por él ¿Cómo le percibo yo de valor y tal? Puede ser bajo, medio o alto, ¿no? Y digo, bajo Y ya empezamos ¡Ay, es que no estoy en estado! Porque es que hoy estoy muy cansado Y claro, las voy a entrar Me van a pegar un bazucazo Me van a bajar el valor de sala Bueno, descartado el set Todo esto solo sé dónde estamos andando, ¿eh? Ni hemos hablado con ellas ni nada El tercero ya directamente va diciendo Por dónde pinquir los tiros Le percibo de medio ¡Ay, es que no sé qué decirles! No se me ocurra ahí nada, no sé qué Es que voy a llegar allí y me van a dar una espalda Fuera, a la puta calle O alto No estoy a la altura Porque yo me considero que... Que no soy un tío guay Como es el DJ o el portero y tal Entonces voy a llegar allí Me van a escupir a la cara, me van a tener un bazucazo Y a la mierda Descartado el set Pues... Hemos entrado hasta el fondo del bar Y directamente ya no queda ningún set en la sala Ya hemos acabado con todos Nos hemos cargado absolutamente todos Bueno, nuestro cerebro Nuestro cerebro ahí es diciendo Este no, este no, este no, este no Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pues... Alguien que no tiene todas esas pajas mentales en la cabeza Pues... Dice, coño Pues lo que decía él, ¿no? Esto es un... Esta degustación, venga ¿Qué tenemos de chica con un novio? Bueno, vamos a ver qué paja, ¿no? No, no va descartando El cerebro procesa de otra manera No, no va descartir Pero vamos a ver vos Caen